Hoy en día encontramos todo tipo de escritos, las 10 fórmulas para ser exitosos, las 10 fórmulas para generar dinero. Para ti, Pola, ¿cuáles son esas 5 cosas fundamentales que necesita una persona a la hora de emprender y lograr el éxito? La primera es la disciplina que ya lo mencionaste tú. Yo siempre he sido sumamente disciplinada, sumamente disciplinada, y eso me lo ha dado la danza clásica. Eso definitivamente se lo debo a una mamá constante, una mamá que nunca me dejó moverme de mi línea, y la danza no te lo permite. Si no eres disciplinada, no llegas donde quieres llegar. Entonces, lo aprendí desde muy chica. Lo aprendí con muchas lágrimas, lo aprendí con mucho sacrificio, porque la danza requiere de muchas horas de entrenamiento, de muchas dejadas de amistades. La realidad es que nunca estuve con amigas durante mi infancia y mis teenagers. Yo me... La verdad que me perdí esa parte de amistades, pero bueno, la realidad es que yo estaba en el ambiente donde yo quería estar. Entonces, la disciplina podría ser la primera, la constancia, ser constante, no dejar ni un día que pase sin hacer lo que tú te... Te propusiste. Lo que me propuse. Porque como te lo venimos platicando hace rato, para construir algo nunca es en tu tiempo. Y cada día tienes que sembrar algo, echarle, echarle, echarle una gotita de agua para que eso crezca y florezca. No es un día y luego tres días no y otro día sí. Es como el ejercicio, ¿no? Sí. Porque yo, bueno, en muchas redes sociales me dicen la mamá fitness, porque hablo mucho de la parte del fitness que a mí me encanta y de la alimentación, y del wellness, de sentirse uno bien, requiere de ser constante y de ser disciplinada. Bueno, algo que también siempre les he dicho a mis hijos que es bien importante, se llama sentido común. En verdad, que yo creo que todos somos bien inteligentes. O sea, realmente hay gente muy inteligente y tenemos una voz interior que hay veces no la escuchamos. No, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Sí, no la escuchamos. Y yo soy una persona muy intuitiva, soy una persona que me escucho mucho. Mis hijos se burlan mucho porque dicen que yo hablo conmigo misma. Yo misma me platico para que yo misma me resuelva mis problemas. Mis situaciones. Y realmente hay que tomar esas decisiones escuchándote a ti. Sí. Otra cosa es una buena actitud. En la vida, realmente, y sobre todo en mi vida, en el trayecto, todo lo que yo he vivido, Dios me ha puesto muchas pruebas en mi vida. Y yo siempre he dicho y he demostrado que la buena actitud hacia las cosas es lo único que te lleva al éxito porque a todo mundo nos pasan cosas malas. Sí. O sea, eso de que, uy, es que mi vida, es que mi día, es que, o sea, siempre vamos a llegar tarde, siempre nos vamos a enojar con alguien, siempre van a suceder cosas que no están en nuestras manos, en nuestro control. Pero la realidad es que tenemos que tener buena actitud. Definitivamente. Otra cosa, ser responsable. Responsable de nuestros actos significa saber responder a. Nosotros estamos en un mundo en donde siempre le echamos la culpa a un tercero. Siempre llegamos tarde porque hay tráfico, pero la realidad es que sigue siendo responsabilidad nuestra. Es la verdad. Si uno no puede vivir y pasar por la vida, damos excusas de todo lo que no podemos hacer o no podemos lograr o no podemos alcanzar. Siempre queremos poner esa pared. Es que es mucho más fácil, duele menos. La realidad es que cuando tú no eres la culpable porque no sucedió algo o porque sucedió algo, es mucho más lindo porque no te duele, ¿no? No te sientes incómodo. Pero la realidad es que todo lo que pasa en nuestras manos tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Definitivamente. Y hay algo que tú nos comentabas al principio, eres mamá de dos adolescentes y cuando llegaste, pues aún más, estaban más adolescentes, necesitaban muchísimo de tu cuidado. ¿Cómo hiciste para manejar este mundo del emprendimiento con el mundo de ser mamá? Y además que es solo tu responsabilidad. Mira, yo siempre he sido una mamá que trato de involucrar a mis hijos en mis cosas porque a mí me gusta estar involucrada en las suyas, mucho. Entonces, creo yo que es un buen momento que en todas las etapas que estás con tus hijos, de hacer que ellos te involucren, pero la manera en la que yo lo hago es involucrándolos en mis cosas. Entonces, yo siempre, por ejemplo, ahorita me acordé de una anécdota que una vez le dije a mi hija, yo iba a salir, ¿no? Iba a salir a una fiesta en la noche y le dije, Emita, ¿cómo me veo? Y me decía, Emosa, muy, muy Emosa. Desde entonces ella tiene un apodo de Emosa, todo el mundo la conoce como Emosa, porque hasta en esas cosas pequeñas, siempre es muy, para mí siempre ha sido muy importante lo que ellos consideren. Entonces, ¿qué hice con este emprendimiento? Es, desde el día uno, decirles, vengan para acá. No quiero que me aguanten y no quiero que me entiendan. Quiero que participen en este emprendimiento. O sea, tu mamá no va a llegar para cocinarte, pero no esperes a que mamá cocine, porque tú vas a estar conmigo para construir esto que vamos a construir entre nosotros tres. Entonces, fue un proyecto muy padre, porque todos dimos, o sea, y seguimos dando de nosotros mismos. O sea, mi hijo tiene su trabajo, pero de igual manera estamos en constante comunicación, porque todos los días me ayuda, me colabora. Y ahorita tiene 24 años, mi hija tiene 22. Pero es un proyecto en donde ellos siempre cupieron, siempre fueron parte de, y siento que eso es bien importante, hacer que tus hijos sean partícipes de tu vida, de tus sueños, porque al rato, y ahora me toca a mí, y soy partícipe de los suyos. Bueno, ahora yo quiero que invites a todas las personas que nos están viendo a que crean en soñar, y en soñar todos los días, porque yo creo que tú has realizado un sueño, pero yo creo que tú sigues todos los días creando cosas nuevas. Mira, eso que estás diciendo es bien importante, pero yo sí creo que también hay que decirle a todas las gentes que nos están viendo que no todos los días amanecemos con de buen humor, no todos los días amanecemos con ganas de hacer ejercicio, no todas las veces amanecemos con ganas de pararnos de la cama, y no todas las veces nos sentimos alegres y felices de estar aquí. Es la realidad. ¿Y qué hacemos con esos días que no nos queremos parar? Es que no hay opción. Isa, en la vida no nos queda de otra más que seguir adelante, porque yo siempre, cuando he tenido la opción de no hacer las cosas, no es opción. No tengo la opción de no hacerlas. Ni modo, no tengo ganas de hacer ejercicio. Ok, me tengo que parar. No hay opción. Así como no hay opción de dejarte de lavar los dientes un día en la mañana, no es opcional, no lo piensas. Bueno, quiero decirles que la mamá fitness también muchas veces no tiene ganas de pararse y muchas veces no está alegre y muchas veces tiene muchas cosas y se siente abrumado de tanta presión porque hay mucho estrés. La verdad es que aprender un negocio es mucho estrés, pero hay que controlarlo y no hay que dejar que eso nos venza. Mira, una persona muy querida en México una vez traía un pin aquí que era un diablito y un angelito, pero como de Swarovski, muy lindo. Y le digo, mira, eso que tú traes ahí significa mucho para mí. Le digo, porque eso que traes ahí soy yo. Y no hablo de angelito por buena y de diablito por mala, porque yo me considero una buena persona. Pero me refiero a que siempre tenemos ese lado que nos está diciendo no, 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 no. Y ese lado sí, tú puedes, adelante, adelante. O sea, siempre hay que hacer que ese lado sea el ganador. El angelito. El angelito. En este caso, sí. Pola, por favor, dile a la gente dónde te pueden conseguir, cuáles son tus redes sociales. Claro que sí, mis redes sociales en Instagram, estoy como la mamá fitness. Y mi Facebook está como la mamá fitness, o Pola Mochón, mi nombre. Y pueden seguir también las redes de Power Roomba. Power Roomba con una sola R, porque mucha gente lo escribe con dos R. Me va a encantar que lo sigan para que vean toda la metodología que estamos haciendo por detrás de ahí. Gracias por haber estado aquí conmigo compartiendo parte de tu historia en este corto tiempo. Eres una divina y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, y gracias a ustedes por haber estado una vez más aquí conmigo en Atrévete. Ya saben, ustedes tienen las llaves para abrir el éxito en su vida, porque como dice Pola, no hay opción. Gracias.